150 ml de leche tibia, media taza, 100 gramos de azúcar, 7 gramos o 2 cucharaditas de levadura seca, 4 tazas de harina, media cucharadita de sal, un tercio de taza, o sea, 70 gramos de mantequilla sin sal derretida, 2 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de miel para pincelar los panes, una cucharadita de miel y aparte para pincelar los panes, un huevo batido con 2 cucharadas de leche. Nada más. Harto ingrediente, ¿no? No son pocos, solo que se va repitiendo. Por acá vamos a empezar a activar la levadura, que yo ya tengo ya la leche previamente tibia, y vamos a incorporar la levadura seca, que yo estoy ocupando 7 gramos, si vas a levadura fresca, entonces doblas la cantidad, que sería 14 gramos. Por acá vamos a ir añadiendo el azúcar, porque la bacteria de la levadura se activa mejor con azúcar. Vamos a aguardar un rato, porque esto hay que esperar más o menos unos 2 o 3 minutos hasta que se convierta en una espumita, y ahí recién vamos a seguir incorporando los ingredientes. La miel en esta receta es opcional. Obviamente que la miel te va a poner un poquito más tierna la masa, más esponjosita. Si la puedes conseguir, ideal. Es una cucharadita, aparte va a dar ese sabor de miel en nuestros pancitos. Si no, lo podés obviar. Vamos a añadir entonces por acá, mantequilla derretida, el resto de azúcar que había incorporado, vamos a endulzar, perdón, vamos a colocarle los huevos, por acá, una pizca de sal, que esto es importante en todas las preparaciones dulces, para realzar el sabor, y vamos a aromatizar con esencia de vainilla. Bien. Ahí está todo lo líquido. Todo como la panza en un bol nomás. Claro, todo lo líquido primero, para que vos veas que sea mucho más fácil integrar, porque si yo ya incorporo lo seco, que es la cantidad de harina, más o menos medio kilo, va a ser después dificultoso para empezar a amasar, porque vas a ver las estrías del huevo, o la vainilla por un lado. Entonces, para no formar grumos, primero todo lo líquido, lo bato con una varilla, no hace falta máquina de batir, nada, solo con una varilla, o un tenedor lo puedes hacer, como lo hacían antes nuestras abuelitas. Ahí. Y ahora sí, ya cuando yo vea que esté completamente integrado, voy a añadir la harina. Por acá, harina 3.0 estoy ocupando, porque yo necesito activar el gluten. Y la harina 3.0 es mucho más fácil, porque hay que amasar. Ahí es bien rico ese pancito de leche. Sí, ideal en el desayuno, con mantequilla, con dulce. Y a los niños igual les gusta harto. No, aparte, es una bonita porción, porque más o menos es pequeña. Después cuando yo empiece a amasar y lo deje leudar, va a aumentar su volumen y ahí vamos a hacer una pequeña porción, más o menos de 20 gramos. Y esto, más o menos de la cantidad de medio kilo de harina, te sale aproximadamente entre unos 20 a 25 pancitos. Porque después de haberlo dejado descansar, porque hay que dejarlo descansar dos veces. Con medio kilo de harina de 20 a 25 pancitos. Hay que dejarla descansar, porque si la seguimos molestando, no va a querer inflarse ni tampoco va a ser bien esponjocito. O sea, tiene su carácter la masa. Tiene igual, tiene su carácter. Levantamos y vamos a llevarlo más o menos a un lugar cálido. Yo lo voy a colocar en el horno, no está prendido, solo que es el único lugar cálido, porque viste que estamos con aire acá, es una hora. Yo le calculé una hora y vamos a bajarlo a la mesada y otra vez lo vamos a volver a amasar. ¿Qué sería deudar? Es cuando se empieza a activar la levadura y empieza a inflarse. Los químicos empiezan, viste como que tiene como esas estrías, ese es el aire que va acumulando que lo lleva a la esponjosidad en nuestro pancito. Muy bien. Vamos a colocar, siempre ayudándonos con un poquito de harina. Y es que vemos que está medio pegajosa. Si se pegan a manos, no se preocupen, porque es el aire que está incorporándose y se van ayudando también con la espátula. Ahora sí es el momento de formar las esferas o las pelotitas de la masa. La voy a amasar un poquito para que se compacte nuevamente. Yo te dije más o menos de 20 gramos son cada pancito, porque hay que dejarlo descansar de nuevo para que infle. Vas a ver que 20 gramos son muy pequeños, pero eso hay que dejar descansar para que infle. Y recién ahí lo vamos a llevar a los pan. Es todo un proceso hacer pan. Tiene su proceso. Hay que darle, tenerle su paciencia. Toda una mañana vas haciendo la elaboración. Para hacer pan. Claro, porque tienes que descansar, tienes que amasar. Entonces, mira, viste que al principio se veía una masa que no se podía manejar. Sí. Mira, Tocala, está calientita, está tierna, está en su punto. ¡Ay, qué delicia! Para que recién podamos armar los pancitos. Mira, vamos a quitar una porción. Una bolita nomás así. Claro, ahí le calculamos 20 gramos. Y eso lo vamos a dejar en una placa de horno y te voy a mostrar cómo quedan después inflados los pancitos. Así. Tiene que leudar. Mira, de la pequeña porción que había, tenemos que dejar más o menos una hora que leude en un lugar caliente y ahí recién lo vamos a poder llevar al horno. Pero antes de llevarlo al horno, yo tengo aquí mi mejunje, que es huevo y leche, que es un huevo. Esto es lo mío. Unas dos cucharadas de leche. 22, 20, 23. Eso, bien, 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 Grisel. Y lo vamos a pincelear. Esto es para que dore un poquito con mucho cuidado porque no te olvides que tiene aire incorporado. Entonces, si yo lo hago brusco, se me va a bajar todo. El horno lo vamos a prender a 180 grados. Alrededor de unos 15 a 20 minutos ya va a estar listo tu pan. No es mucho tiempo en el horno. Tampoco no se excedan en el horno porque después va a quedar muy dorado y no dejarlo descansar y luego de haberlo dejado descansar una hora que se infle y que se vuelvan así gorditos los pancitos, lo llevamos al horno a 180 grados. Alrededor de 15 a 20 minutos ya va a estar perfecto. Perfecto. Salieron así bronceaditos porque yo le puse por encima, ¿te acordás esa salsa de un huevo? Mario, este podía hacer tu emprendimiento. Podía hacer tu six-pack. El six-pan. El six-pan. El six-pan. Ahí, perfecto. Ahora sí, hay que armarlo. ¿Chile? Sí, vamos a armarlo de seis. A ver. Es decir, primero vamos colocando acá, pero viste que la cajita es pequeña, entonces para que haga la ilusión que tuvieras bolas abdominales, tienen que estar apretaditos los pancitos, entonces vamos a ir aplastando. Aplastando un poquito. Oye, Ale, me vas a decir que eso, esas bolitas, se transformaron en esto. Sí, si te mostré en el horno, mira, ahora lo vas a ver después de una. Se puede abrir el horno, no hay problema. Se puede, pero no lo abraste todo. Ah, ya, ok. A ver, espía ahí. Ahí viste que ya va volando. Y ya va tomando forma. Entonces hay que dejarlo enfriar más o menos. Mira, calcularle que le falte unos tres o cuatro minutos y ahí lo sacas rápidamente. Pan de leche. Tiene que darse. Y los matrimonios. Sí, en todos lados. ¿Verdad? Mira, ahí lo vas aplastando por acá y luego le pones la tapita. Yo lo pego con un poquito de cinta para que no...